La incertidumbre y la falta de información por parte de la administración rodea al nuevo Melilla Fútbol Sala de 2ª División B. Al conjunto melillense con los hermanos Huertas a la cabeza ha echado a andar de cara al comienzo liguero. Empezar hoy la pretemporada porque tenemos una incertidumbre impresionante porque no sabemos si esto va a seguir, vaya a buen término, no va a ir, no sabemos nada hasta que la ciudad autónoma no se decida. Siete jugadores, en su mayoría nuevos, comenzaron la preparación física en el paseo marítimo este nuevo proyecto que no tiene la seguridad de salir hacia adelante. Ellos saben todo lo que hay, yo no me escondo de nada, voy con la verdad por delante y saben que si esto empezamos la pretemporada que puede ser que el equipo salga o no salga, también lo saben. Mismo eso está en manos de otras personas, nosotros venimos a entrenar y ya nos dirán si sale el equipo o no. El próximo 10 de septiembre comienza la temporada para el Melilla Fútbol Sala enfrentándose a la energía Cerro de Reyes fuera de casa. Solo faltan 17 días para que arranque el curso liguero y el club aún no tiene asignado ningún pabellón para entrenar. Cientidumbre porque no tenemos, que es lo principal, que es un campo para empezar con lo técnico-táctico, vamos a empezar esta semana de físico fuerte. Y haremos lo que podemos, si no tenemos campo entrenaremos aquí y cuando nos den campo ya cogeremos campo. Para Joaquín Huertas este Melilla Fútbol Sala es un proyecto nuevo al 100%, lleno de jugadores jóvenes y noveles en la categoría, un año en el que además descienden cuatro equipos. Para mí esto es un nuevo proyecto al 100%. Tenemos el hándicap de que el año pasado bajaba uno y este año, por desgracia, bajan cuatro. Retos diferentes con otro equipo, también hay mucho nivel en esta liga y luchamos también contra otro equipo de aquí de Melilla, que también será bonito el derbi. De tener la permanencia y poquito a poco volver a darles prestigio que tiene este equipo que ha tenido el Melilla Fútbol Sala durante 30 años, que ha estado en segunda. Huertas ha lamentado el descenso de este club después de 30 años en la élite. Asegura que sus objetivos son la permanencia y poco a poco devolver el prestigio al Melilla Fútbol Sala. Pena y lo siento por toda la ciudad de Melilla, que hay gente que le gusta el Fútbol Sala y vive por ello. Lo que pasa es que no sé lo que ha pasado, nadie da explicaciones y me gustaría saber que alguien nos diera unas explicaciones, pero sincera, el por qué, o el por qué no quiere que entremos, el por qué no quiere que estemos, no lo sé. Gracias.